Hoy vamos a hablar del síndrome del Cholo. ¿El síndrome del Cholo cuál es? ¿En bolita? O sea, uno es más valiente. Las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Siempre las cosas que yo he hecho, siempre las he hecho solo. Y cuando se descubre eso del síndrome del Cholo, como dices tú, Luis, pues siempre yo cuando escucho algo o una fuenza o algo, entonces hay veces que me quedo callado. Al otro hermano de una radio, el que entrevistó a Chalino por última vez, el día, un día antes de que muriera Chalino, lo entrevistó Chayo. Se llama Chayo el locutor allá, un locutor muy bueno. Entonces este Chayo siempre se expresaba muy mal de mí en el aire. Y un día que llego, que llego y lo agarro solito en la cabina. ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! Se presentó el video a un grupo selecto de fans. Había medios de comunicación y en un momento, tanto los medios de comunicación como los fans tuvieron la oportunidad de preguntarle a don Pedro cualquier cosa que quisieran. Y uno de ellos salió con una pregunta completamente inadecuada. Y curiosamente, creo que ya cuando pasó todo, usted fue al baño. Sí. Y ahí lo encontró. Ahí lo agarré, sí, sí. ¿Yo? ¿Yo no fui? ¿Ustedes no se quieren? Pues hay como cinco, seis. ¿Alguien fue? ¿Entonces quién fue? Tranquilamente. Sí. Sí pegó, sí pegó, de verdad. Yo creo que sí pegó, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué? ¿O no? No. No, no. Fíjate que hay cosas, a lo mejor más pequeñas, que sí me molestan, pero todo tiene que ser de quien viene. Tienes razón lo que dice. Y como lo digan también, como dicen, bueno, es que a veces yo sí lo dije medio feo, ¿verdad? No, 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 Luis. Es que ya contigo está uno conmigo. No, pero es que tú así eres, Luis. Y la gente que lo quiera ver mal de parte tuya, pues está muy mal. Pero es que ya sabemos cómo trabajas, qué tan recto eres y todo, qué tan derecho eres en decir las palabras. Así que no se debe uno de molestar, para nada. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hoy vamos a hablar del síndrome del cholo. El síndrome del cholo, ¿cuál es? ¿En bolita? O sea, uno es más valiente. Las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Sí. Y en todos los aspectos, don Pedro, va uno a algún lugar y anda en bola, y más aún cuando hay personas que también gustan de lo mismo que está uno haciendo, y sale uno motivado. Pero cuando uno se ve solo ya, ahí es donde realmente está la prueba verdadera. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Sí, es donde ya hablas menos y gritas menos y te hacen notar menos. Y del otro modo ya con los amigos por un lado de ti, ya te da valor y hablas más y ya no te da miedo ofender a alguien. Pero cuando andan de dos, no. ¿Es el síndrome del cholo también? No, desde el dos también ya. Sí, ya. Porque yo cuando ando con los perros me siento bien. Bueno, ya. Así, hey. Pero cuando ando solo, voy así. ¿Cómo lograr sobrepasar o sobrellevar el síndrome del cholo? ¿Cuál sería su recomendación, don Pedro? Para que cuando esté solo, mire, le voy a poner un ejemplo. Me acordé en la noche y eran tipo tres de la mañana. Como va a haber una promoción de Ángela la próxima semana, me acordé cuando yo la conocí. Estaba en un concurso. ¿Quién, ella? Ella. Estaba en un concurso. Entonces, los tres primeros lugares. La primer lugar estaba con el apoyo de lo que eran todos los jueces. Y lo digo sin ningún problema. Sí. ¿Ok? Con todos los jueces. Entonces, tenía su grupito. Otro de los terceros primeros lugares era un dueto. Eran dos. Ángela era sola. Sola. Entonces. Sin apoyo. Sin apoyo. O sea, no llevó a ningún familiar, ninguna amistad. O sea, viajó de Guadalajara a Ciudad de México sola. ¿Y de verdad se requiere de muchas agallas, don Pedro, para ir a enfrentar? Ya me estoy poniendo nervioso. O sea, un nuevo mundo solo. Tiene razón lo que dice. Usted, don Pedro, me imagino que en la vida se ha enfrentado a diferentes situaciones solo. Solo. ¿Cómo he hecho? En todas formas. Siempre las cosas que yo he hecho, siempre las he hecho solo. Y cuando se descubre eso del síndrome del cholo, como dices tú, Luis, pues siempre yo cuando escucho algo o una fuenza o algo, entonces hay veces que me quedo callado. Qué agradable sujeto. Y luego, por ejemplo, con este, ¿cómo se llama? El apomeño. Con el apomeño. Estuvo hablando de mí. Entonces, yo no, yo nunca le dije nada. Algo anda mal. Hasta que un día me di cuenta que iba a trabajar allá en Aplan. Y que me voy para Aplan. Me voy para Aplan y dije yo, ¿a qué hora llegará? Entonces, me estacioné y esperé que llegara. Y antes de que entrara al salón, lo agarré solito. Ay, qué miedo, yo me voy. Wow. A ver, dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que andas diciendo de mí? Le empezaron a tumblar las piernas. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Al otro hermano de este, de una radio, el que entrevistó a Chalino por última vez, el día, un día antes de que muriera Chalino, lo entrevistó Chayo. Se llama Chayo el locutor allá, un locutor muy bueno. Entonces, este Chayo siempre se expresaba muy mal de mí en el aire. Y un día que llego, que llego y lo agarro solito en la cabina. Así te quería agarrar, puerco. Empezó a sudar. Pero, o sea que, te digo, aquel, la pomilla cuando hablaba de mí, lo hablaba con dos o tres amigos y con Ángel Parra. Entonces, Ángel Parra fue el que me dijo. Entonces, fui y le agarré y le temblaban las piernas. Entonces, a Chayo, Chayo no me acuerdo, es muy famoso allá. La gente que me está escuchando lo ha de conocer, el locutor de Chayo. Porque ahí sale en el programa del chaparrito usted que viene de Culiacán a entrevistar. Tú lo has visto. Que entrevistó a Marisela. ¡Burro! ¡Hijo de la...! Margarito. Margarito, sí, sí, sí. Ese lo entrevistó. Entonces, lo agarré y le dije. Y sintió tanto miedo. Y grandote. Sí, bien pesadote. Sintió mucho miedo. Entonces, son personas que cuando están acompañadas son muy valientes. Lo mismo que les platiqué cuando un amigo invitó a tomar a Chalino. Y estaban tomando en la cantina y el muchacho se sentía muy valiente. El macho. Entonces, lo agarraron y le pusieron una joda. Entonces, Chalino se fue y lo dejó que lo madrearan ahí. Entonces, ya le llamó Chalino cuando estábamos en el estudio grabando que me entierren cantando. Ok. Estábamos en esa ocasión grabando y que entra una llamada y contesta a Chalino. Le dice, oye, qué gacho eres que me dejaste abandonado y viste que me estaban madreando y no. Y yo, ¿por qué te voy a defender si tú eres el hocicón? ¡Eso tuvo que doler! Si tú estabas molestando a esa gente, ¿yo por qué te voy a defender? Yo no tengo por qué meterme. Y dime dónde estás, hijo de acá, hijo de allá, para irte a tronar ahorita yo mismo. En bolitas son buenos. Me acordé, don Pedro, cuando fuimos a Chicago, a la promoción de la canción de Jenny, una última que salió, que fue en un cine, ¿se acuerda, don Pedro? Que a la hora de... Sí, 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 sí. De este de... Engañémoslo. Engañémoslo. Estuvo bien chistoso, vaya, porque se presentó el video a un grupo selecto de fans. Sí. Había medios de comunicación y en un momento tanto los medios de comunicación como los fans tuvieron la oportunidad de preguntarle a don Pedro cualquier cosa que quisieran. y uno de ellos, porque realmente salió, y era fan, vaya, o sea, salió con una pregunta completamente inadecuada, que no tenía ni siquiera nada que ver con la razón de los que estaba. Sí. Y curiosamente, creo que ya cuando pasó todo, usted fue al baño. Sí. Y ahí lo encontró. Ahí lo agarré, sí, sí. Salió el camarada, Leo, porque yo supe que salió este, casi chillando, don Pedro. Don Pedro me dijo no sé qué cosas. Pero es que la gente, cuando tienen así a la gente alrededor, de repente quiere quedar bien. Eso es lo que pasa. Sí, es lo que pasa. Ahora, señor David, usted lo acaba de mencionar y vamos a poner nomás, lo vamos a poner como ejemplo, nada más es como ejemplo, no es que le estemos siendo bullying, pero por ejemplo, el señor David va mucho con don Pedro los fines de semana, van a su admis, van a diferentes lados, vaya. Le ha comentado don Pedro al señor David que grabe sus videos ya de forma independiente, solo. Sí. No es lo mismo andando con don Pedro a estar solo. ¿Cuál es la limitación? Y ahorita vamos a ver cómo podrías librar esa barrera. No, de ninguna manera, porque mira, simplemente cuando se presenta don Pedro, vas a un restaurante y le dice, oye, ¿puedo grabar este video? Y no, no puedes. Ah, ok, gracias. Y luego ellos miran a don Pedro. Oiga, oiga, venga, venga, venga. Sí, sí, pueden grabar. Ahí está. O sea, me están dando chance, pero por don Pedro, si vas tú solo no te dan chance. ¿Ya lo has probado? Sí. ¿Sí? No le dijo, usted a veces andó conmigo, don Pedro. O como a veces mucha gente no sabe que usted anda conmigo y usted se queda acá sacándose fotos y eso. Y yo llego, oiga, ¿me puede dar chance de sacar unas fotos o algo así de su restaurante? Ah, no, 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 no podemos. Y luego ya, yo lo hago de maldad también, ¿ok? Sí. Y luego ya pasa así con usted. No, oiga, oiga, sí, sí pueden sacarse fotos. O sea, pero ya te hablan luego, luego. ¿Por qué? Porque saben que don Pedro es una figura. No cree, don Pedro, mire, aquí van a subir dos cosas. Número uno, es como el vendedor. O sea, un vendedor toca muchas puertas. Sí. Y va a tocar 100 y 99, le van a cerrar la puerta a las narices y uno le va a comprar. Exacto, y ahí es donde debe de agarrar, debe de agarrar valor poco a poquito. Ahora, por ejemplo, con lo que vamos a hacer hoy, hoy, David, tú vas a estar ahí. Sí, porque vas a ir a prender la hornilla o no sé, a cocinar o no sé qué es lo que podrás hacer ahí con nosotros. Ahora, mira, ya cuando estés tú libre, tú puedes grabar de un ángulo diferente y eso va a contar para ti. Puede contar en tu canal, pero si estamos nosotros en un ángulo, tú puedes grabar de otro ángulo y es una cosa muy diferente. Entonces, puedes hacer eso. Por ejemplo, cuando vas ahí a la casa con Rosamelia, que ves al pato que ya está grandote y todo, puedes salir con la cámara, así como salgo yo y buscar y platicar con el pato y todo eso. Eso es bonito. No, no, sí. Fíjate, es que don Pedro tiene esa habilidad. No, en serio, en serio. Yo tengo habilidad de estar viendo cosas como, haz de cuenta. Yo lo sé, tú dime. Pintura, otras cosas. Y don Pedro tiene la habilidad de estar hablando hasta con el pato. Y yo no tengo esa habilidad. Pero mire, yo te pongo de ejemplo, señor David, porque igual, don Pedro, en el buen sentido de la palabra, David es un sinvergüenza. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. En el buen sentido de la palabra. Él tiene más perijo que nosotros. Entonces, imagínese, si a él se le dificulta, ¿qué será para muchas otras personas que son cohibidos? Y, 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 y muchas personas empiezan así y, 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 y están haciendo dinero, David. Creo que es muy obvio que sí. Otra mención que hacen muchas personas es de que, oh, pues es que es don Pedro, oh, pues es que es doña Rosa. O sea, todo mundo lo conoce y se les, se les facilita la, 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 la situación. Eh, hay personajes que han salido también, entre comillas, de la nada. De la nada, sí. Y han, y han logrado posicionarse, eh, bastante bien, sin tener una figura famosa de por medio. Así es, sí, 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 así es. Eh, ay, Dios mío. Sí, sí, pues le tienes que buscar. Ya, pero mire, aquí hablábamos, don Pedro, precisamente en este reciente, este viaje reciente del valor de marca. No todo el tiempo vas a poder tener a don Pedro a tu disponibilidad. No todo el tiempo va a estar doña Rosa, no todo el tiempo va a estar Juan, no todo el tiempo va a estar Rosy. Va a haber algún momento donde el señor David tenga que, por sí solo, comenzar a caminar. Y lo pongo como ejemplo porque es lo mismo también los artistas, don Pedro. Sí. O sea, muchos artistas se arriman a Cintas Acuario por el valor de marca, para poderse dar a conocer rápido, que les funciona. Pero, lo más pronto que puedan, ahora sí que, desprenderse de... Despegarse. Él ya tiene marca, Luis. Desde que no hay para Tugó, a él ya lo conocen. Luis, tú qué cintas... Mire, mire, el no hay Tugó. El señor David. El camote de don Pedro. O sea, oye, oye, ya ve, ya ve dónde le tiran el bullying. No, pero fíjate. No, ya. No, ya. Gracias.